¿Tiene las herramientas para lo que sería el inicio del año electivo? Bueno, hay lugares que sí sabemos que sí lo tienen por la condición, pero aquí dentro de Corrientes hay lugares que sabemos que no lo tienen, así que pues también pronto estamos tratando de hacerle por llegar al Presidente de la República que nos pueda ayudar con algunos aparatos. Nosotros el año pasado tuvimos un programa grande aquí en la Junta, directamente de la Junta, pero usted sabe que los recursos de la Junta son limitados y no pudiéramos nosotros como Junta poder reformar ese programa completo y como quisiéramos. Así que vamos a hacerle llegar a la Junta, también al Presidente de la República, a la Ministra de Educación, que se pueda dar ese apoyo. Y yo creo que nosotros aquí en el Corrientes de la Garza sí probablemente seamos beneficiados, ya que nosotros estamos en el Plan Colmela y que ese plan va enfocado, también tiene algunos planes sobre la educación. Así que yo creo que ahí vamos a tener alguna buena respuesta para la comunidad, que es lo más importante. Y que los muchachos no pierdan el año lectivo, que es lo que da lástima que un niño pierda, o que un niño no pueda ir a la escuela. Es bien difícil. Nosotros nos hemos enfocado mucho en hacer mucha énfasis aquí en la educación, porque estamos 100% seguros que la fórmula humana de que los niños salgan de la pobreza y del ocio es a través de la educación. Así que estamos trabajando para que eso sea un sueño hecho realidad aquí en nuestro Corrientes de la Garza. El objetivo es enfocar la necesidad que tenemos aquí en el Corregimiento de la Garza, no un Corregimiento en pleno crecimiento, a la cual siempre nos llega aquí a nuestro despacho, personas solicitando un cupo de escuela. Y los directores nos manifiestan que no hay espacio. Y nosotros como representantes que le presentamos al pueblo, pues el contratado puede que se haga esa visita. Digo primero, en próximas semanas se va a hacer la visita aquí de parte del viceministro. Y yo creo que ahí vamos a sacar buen provecho. La idea de nosotros es que se pueda ampliar la escuela china bilingüe, se pueda ampliar la escuela pasado blanco, y se pueda crear un nuevo colegio aquí dentro del Corregimiento. Además también varios honorables hicieron la petición que el circuito 810 se le pueda también, podamos tener una extensión de la Universidad de Panamá aquí dentro del circuito 810 de Pedregal a la Garza. Es bien importante tener una universidad aquí dentro del circuito 810, ya que pues tienen que ir a Chepo o tienen que ir a la ciudad. Así que también se tocó ese tema hoy. Y yo creo que vamos en buen camino. Sabemos que la pandemia nos ha demorado muchas cosas, pero que poco a poco vamos a ir superando. Así que lo más importante es que va a venir esa visita y vamos a lograr el objetivo que es poder mostrarles las pésimas condiciones que sufren muchos colegios aquí dentro del Corregimiento, especialmente por el presidente Valdés, la escuela Paso Blanco, la Vida de Guadalupe y la escuela de San Diego, la escuela más vía del Corregimiento. Y la china bilingüe, que fue una escuela que ha tenido muchos problemas desde sus principios. Así que se va a retomar todo ese tema ahí de parte del viceministro de Infraestructura de Educa. Oiga, la solución sería entonces crear una nueva infraestructura. Por supuesto. Está comprobado que se tiene que crear una nueva escuela aquí. Se tiene que hacer una nueva escuela por la cantidad de barreras que están construyendo aquí. Por ejemplo, en dos o tres años más para ver, vamos a tener una población estudiantil mucho más grande de la que ya tenemos actual. Usted sabe que la mayoría de la gente que compra casas aquí son pargas jóvenes y por lo menos hay dos niños en esa residencia y que van a requerir una escuela cerca del área de ellos.